Ustedes saben bien que nosotros básicamente atendemos la zona que se llama Centro Este de Río Negro, que es el departamento del Cuy, son 22.000 kilómetros cuadrados, que está muy afectado el año pasado por la ceniza, desde hace 5 años por la sequía y ahora por las tormentas. Bueno, después de un relevamiento que hicimos, lanzamos una campaña como todos los años desde Cáritas para apoyar a la gente, está muy complicado el año. Ustedes saben que la gente no ha podido vender ni corderos ni chivitos y la venta de lana ha sido escasa porque han muerto casi todos los animales. Entonces, desde Cáritas la campaña es la habitual, estamos apuntando a llevar alimentos a las familias, tengo que decir también que es bueno el alimento que están recibiendo los niños en los albergues y las escuelas, eso está bastante bien cubierto, pero nosotros queremos reforzar la familia y ya previendo el invierno. Entonces para el invierno, como siempre, haremos el reparto de mantas tejidas por la gente, los voluntarios de aquí, de Cáritas, y este año vemos que va a ser mucha falta porque hay una gran escasez de leña. Entonces hemos comenzado una gran campaña que se llama Ningún Hogar Sin Calor, es decir que todos los hogares tengan el calor necesario. Para esto estamos reparando algunas casas, ayudando con abertura, las puertas, las ventanas, por la hermeticidad de las viviendas. Pero además pensamos hacer lo mismo que hicimos con los alimentos para el ganado el año pasado. Lo vamos a llevar casa por casa, le vamos a llevar todo lo que podamos por supuesto en las casas donde haya solo bracero, llevaremos estufas. En algunas casas aportar para el gas, para la garrafa. Así que bueno, hemos comenzado esa campaña, los que quieran colaborar como siempre, se acercan a la secretaría. Lo primero que necesitamos es dinero, como siempre. La solidaridad, la leña, nos prestan algunas chacras. Y entonces los voluntarios de la parroquia, junto con los jóvenes en el Roca Rugby Club, que eso es interesante, se han prendido en la onda y en la campaña, estamos cortando y trozando leña, contrataremos algunos camiones, los llevaremos a Lina Sur y con nuestras camionetas, puesto por puesto, distribuiremos.